El precandidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, recibió con alegría la adhesión a su campaña del movimiento que presenta la concejal Consuelos y Fuentes y el apoyo del diputado Juan Carlos Garcés. Hablamos de política en CNS Noticias. La llegada de dos representantes de movimientos fuertes en el Valle del Cauca tiene motivado al precandidato John Jairo Gómez Aguirre. Sí, es muy importante para el proyecto político de la gente, para la gente, el apoyo de un grupo tan importante como el de don Hernán Cifuentes y la concejal Consuelos y Fuentes. Es un grupo que don Hernán durante más de 30 años es un hombre que ha generado empresa, ha crecido su empresa, ha demostrado respeto por las personas, respeto por sus trabajadores y doña Consuelos ha sido una excelente concejal y esta vez volverá a ser una excelente concejal para Tuluá. ¿Qué desea solidificarse el nombre de John Jairo Gómez Aguirre tras seis años de trabajo y con esas nuevas alianzas? Seis años que he disfrutado mucho, seis años que han sido para mí muy enriquecedores, seis años que yo he disfrutado y he aprendido todos los días de la gente de mi municipio. Yo estoy muy orgulloso y sé que con la voluntad de Dios y el apoyo del pueblo llegaremos en octubre a regir los destinos de nuestro querido municipio. ¿Qué le aporta a estas adhesiones a su campaña? ¿Qué le va a brindar? Mucho porque es consolidar una alianza en torno a un movimiento tan importante como Nueva Generación, que hoy es representado magistralmente por una excelente gobernadora, no solamente lo reconocemos los vallecaucanos, también fuera del departamento se reconoce. Excelente porque tendremos continuidad en una serie de proyectos importantes que se han liberado para Tuluá y que estamos diseñando, estamos articulando para seguir creciendo la ciudad. Para la concejal Consuelos y Fuentes es satisfactorio unirse a la campaña de John Jairo Gómez. Porque se lo merece, porque es un hombre íntegro, porque es un hombre que tiene gracia, esa gracia que solamente nos la da Dios y que a través de él puede llegar la gente muy fácil. Hoy me siento comprometida, me siento comprometida con mi proyecto político, con nuestro alcalde, como las cosas hay que llamarla por su nombre, porque sabemos que este 27 de octubre vamos a tener al doctor John Jairo como nuestro alcalde del municipio de Tuluá. Juan Carlos Garcés, diputado del Valle, está seguro de contar con un equipo ganador. Hoy se une un equipo ganador, un equipo importante y yo sé que esto es un paso importante para él llegar a la alcaldía de este municipio. Pues el apoyo es, como lo decía, uno de los grupos más importantes electoralmente de tradición aquí en Tuluá, donde tienen una concejal con una votación importante y que sé que van a ser la mayor votación a nivel local en las próximas elecciones. Y eso es un respaldo para él y para mí importante para poder llegar a esos puestos donde queremos llegar en el tema de él a la alcaldía de Tuluá y en el tema mío a la asamblea del Valle del Cauca. Esta nueva alianza espera sumar fuerzas a favor de los propósitos de los movimientos que los tres precandidatos representan.